¡Suscríbete al canal! 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 No perdonaremos esta afrenta. Ayudadme con esto. No puedo hacerlo aquí. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. O sea. No puedo hacerlo. Vamos, sé que estáis ahí, dejaos ver, en el lugar del que yo vengo damos la cara y si el enemigo está desarmado, le ofrecemos una espada ¡Matadle, vamos! ¡Aquadremos con él! ¡Aquadremos con él! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El siguiente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pagaréis por lo que habéis hecho ¡No, no, no! ¡No! Vais a acabar como todos los que vinieron antes que vos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!